Mi nombre es Julián Arroyave, yo soy de Pilandia, Quindío. Nuestra finca cafetera, nosotros tenemos una finca cafetera en Pilandia, Quindío, donde hemos desarrollado nuestro producto turístico Coffee Tour La Palma y hemos sembrado el café por alrededor de 100 años. El café de Quindío es especial, por nuestros pisos térmicos nos permite desarrollar variedades de café que por sus calidades los hacen especiales, diferentes a los de Colombia y al mundo. El Quindío es un territorio de paz, el Quindío nos permite tener montañas, valles y nevados, todos en un territorio muy pequeño, lo que nos hace tener una gran variedad de animales y por lo tanto unos tours diferentes, tours de café, tours de avistamiento de aves, avistamiento del cóndor, avistamiento de monos aulladores, cabalgatas ecológicas, todos en el mismo territorio. Bienvenidos al Quindío.